El poder en tus manos. Elecciones parlamentarias 2020. Presentando a los candidatos en las elecciones congresales, nos toca ahora algo inédito que es presentar a dos candidatos, ambos en la misma lista, solidaridad nacional, pero que tienen como particularidad ser cónyuges y cada uno su propia vida profesional y su especialización. Por una parte, en el doctor Luis Solari, que ha sido primer ministro, que ha sido ministro de salud, que podrán ilustrarnos con qué motivaciones principales postula. Y junto a ella, su esposa, que tiene su propia profesión, María del Carmen Moscoso, con estudios en ciencias administrativas. Sí, soy bachiller. Bachiller en ciencias administrativas. Por la Universidad de Lima. Muy buenos días, cuyo. Buenos días, cuyo. Buen día, buen día. ¿Cómo está la desagración tomando desayuno durante un fin de semana? ¿Cómo se llega en familia a una decisión de los dos cónyuges postular al Congreso? En veinticuatro horas. El día con veinticuatro por siete. Pero en este caso, siempre he tenido esa inquietud. Siempre he tenido esa inquietud en casa, y sobre todo desde el año 2000, donde se despierta. Antes de niña, yo era de esas niñas que estaban en una esquina y los adultos conversaban, estaban conversaban pensando que los niños no captan nada, y todo eso uno va absorbiendo. Y ya cuando adulta, cuando se presenta esta circunstancia, ya pues no siente como que vuelve a renacer esta inquietud. Y cuando se vivió en la época del fujimorismo, la dictadura del fujimorismo, yo apoyaba a mi esposo. La apoyaba en un perfil bajo, y era, digamos, su asistente. Entonces, le hacía los resúmenes, él estaba en otras actividades, entonces hacía resúmenes, revisaba las noticias. Entonces, de alguna forma había un feedback entre nosotros. Y bueno, y de ahí ya las experiencias de la vida, y actualmente la circunstancia. La circunstancia que pienso que es un deber, es un deber ahora participar. No postergarlo hasta el próximo año, sino pienso que en este corto periodo se va a definir muchas cosas en nuestro país. Y no podemos ponernos el perfil, no podemos pensar que mejor más me conviene cinco años. Pero doctor Solari, usted sabe que la labor congresal en nuestro país especialmente es particularmente estresante. Y los dos miembros de un matrimonio sometidos es estrés. Bueno, yo le puedo contar de que en mi casa no se conoce el insomnio, ni en la época que había que estar con maletitas listas detrás de la puerta. Nunca hay insomnio. Pero lo interesante de esta circunstancia que nos toca vivir es que en el año 94 nos casamos. Y el regalo fue, oye, vamos, vamos a fundar un partido que me he invitado. Sí, yo dije, acá me han estafado. Y pum, nos fuimos a Villacampa, ¿no? Yo me la sé con un médico y de repente mi vida... Entonces se la guardó 25 años, cumplimos pues este año, los 25 años de casa, y ahora yo quiero entrar al ruedo porque no puede ser que pase todo lo que pasa y yo estoy acá de espectador. Yo tengo ese discurso siempre, cuando voy, no seamos más espectadores, seamos protagonistas. Así que lo repetí tanto que... Es curioso porque hay dos tipos de pareja, digamos, ¿no es cierto? Las que se involucran en la actividad del otro o las que no, porque resulta, llegas a la casa, dejas el trabajo en casa, en la oficina y por favor no lo traigas acá porque si no intoxicas el ambiente. Y con la política puede pasar mucho eso, ¿no? Bueno, y con la casa también, a veces me toca a mí la plata, ¿no? O de repente salimos los dos a hacer campaña y le toca al chico la plata. Claro, pero lo que me refiero es, cualquiera de los dos podría regresar del trabajo y decir, mira, sabes que no te voy a contar lo mal que me fue el trabajo hoy día, ¿no? Porque para qué, ¿no? Sí, pero en mi caso... Pero en el caso de ustedes siempre han estado muy unidos, ¿no? Así es, en mi caso personal, no sé cómo serán otras parejas, en mi caso personal la política es parte de mí. O sea, yo no puedo evitar hablar de ello. Y él, a veces lo atosío, ¿no? O sea, él quiere estar un rato tranquilo y me dice, por favor, ¿no? Entonces, y yo... A mí me ocurre. El único caso más o menos similar que conocemos es el de Alberto Fujimori con Susana Ibuchi. Bueno, espero que nadie me electrocute, ¿no? No se parece ni por casualidad. Él postuló para senador. Y él después postuló por fastidiarlo. O sea, no por fastidiarlo, pero para devolvérsela, ¿no? Por otro lado. Por otro lado. Bueno, la política puede destruir familias. Eso sí. Puede fortalecer. En el caso nuestro, somos el grupo del fortalecimiento, ¿no? De acuerdo. Definitivamente, ¿no? Además, se optaron por solidaridad nacional, que no era el partido de origen, ¿no? Más bien... Bueno, esa es la invitación. A mí me llamaron, conversamos, algunas cosas, pero no hay, pues, una afinidad. En cambio, sobre todo con Rafael López Salaga, encontramos un avenimiento. Es una persona que está dedicada, básicamente, a hacer empresa en el Perú, inversionista. Y a veces quiebra, pero es esa persona que si ha quebrado, se vuelve a levantar. Y acá siempre, la doña, la 36, siempre me ha dicho, ¿tú cómo con todo lo que pasa? ¿Cómo puedes estar de buen ánimo? Y le digo, bueno, estoy acostumbrado, porque yo tengo un paciente grave y si me decaigo, porque se pone más grave, no lo puedo sacar nunca. Yo tengo que darle y darle. Y también la 36, María del Carmen, también es igual, ¿no? O sea, darle y darle. Hemos tenido algunos problemas de salud importantes en la casa por 11 años. Y ahí le damos y le damos y le damos. Le hemos visto venir a María del Carmen siempre, cuando venías, Lucho, a los programas a conversar con nosotros, María del Carmen estaba ahí. Y a mí me gustaba mucho, porque venía. Ah, calladita nomás, recién comentas. Pero estaba clarísimo que estaba atentísima a todo el debate, ¿no? Yo pienso, en esta oportunidad, nosotros hemos tenido la suerte de coincidir en esto de la política, porque hay parejas en que el esposo o el esposo es político y el otro no quiere saber nada. Y es un problema. Usted llega a su casa y tiene más bien un antagonismo, ¿no? En cambio acá hay este, ¿no? Es una cuestión familiar, ¿no? Familiar. Si es que fue elegida la número 36 y no el número 3, ¿cree usted que el número 3 vendría a acompañarla a las entrevistas? ¿Usted concede a RPP? Si se lo permite su trabajo, porque él tiene otras obligaciones, estoy seguro que sí, ¿no? Además, si no me acompaña físicamente, estaría en pensamiento, ¿no? Yo no necesito que esté ahí. O sea, yo lo hacía porque me brota, pero él no tiene la obligación. No, ya va a ir a la patrícula. No, ya va a ir a la patrícula. No, ya va a ir a la patrícula. No, no, no. Pero quiero aclarar algo, además, para que no sea injusta la comparación. Y es que mi programa era una hora en que uno ya normalmente terminó las cosas que tiene que hacer en el día. Así que era normal que en realidad no pudieras acompañarlo. Y estoy segura que a la inversa, Lucho lo hubiera acompañado. Sí, sí, sí. Así que sea lo que Dios quiera. Porque se nota que son una pareja unida, ¿no? Porque se nota que son una pareja unida. Señor Polari, usted ha hecho un elogio de López Aliaga desde el punto de vista de su actividad como empresario. Pero es un referente de un cierto catolicismo conservador también. Y ese es un tema que está en debate por la coincidencia de algunos actores católicos con sectas evangélicas. Por eso usted, queríamos saber, ¿cómo se ubica frente a esta situación? Bueno, en el centro-centro. Yo soy socialcristiano de nacimiento, puede decirse. Aunque no me ha tocado militar nunca en un partido socialcristiano, he mantenido una socialcristiana independiente. ¿Qué significa ser socialcristiano? Que uno puede tomar de la derecha la propiedad privada, el imperio de la ley, etcétera, etcétera. Y de la izquierda la justicia social, el trabajo preferencial por los pobres. Por eso es que de razón el socialcristerismo es de centro. A mí me ha tocado en la universidad en la que estuve 10 años dictar un curso de 36 horas que era la política en la doctrina social del Iglesia. O sea que sobre el liberalismo, el socialismo, el imperio de la ley, el Estado de Derecho. Entonces, esos 10 años y esos cursos sirvieron para ordenar bien las ideas y definirme yo. Y en la casa, bueno, no coincidimos en todo, porque si no estaríamos en Sudán, que acaban de romper la ley que prohíbe a las mujeres hablar, pensar, vestirse, todo. No, no, podemos disentir de cosas y tener discusiones apasionadas y ardorosas. Muy aburrido, sería que pensáramos igual. Pero, por ejemplo, en temas como el matrimonio civil, como, no sé, el acercamiento de los anticonceptivos a la población adolescente, ¿coinciden o no coinciden? Bueno, el Perú es un Estado laico, entonces ahí están los anticonceptivos. Yo soy de la idea, respeto la ley, pero soy de la idea que a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes muy jóvenes, que son casi niñas los adolescentes, habría que formarlo más en los valores, en que tratar de que se cuiden a sí mismos, se respeten a sí mismos, y que cuando realmente quieran a la pareja, es un ideal, tomen esa decisión. Cuando son tan jóvenes, a veces uno seguía, pues hablo, porque también he sido joven, por la piel, o lo que dice el otro, que a veces no es verdad. Además, el inicio de la secundaria es muy temprana, es algo muy difícil de manejar para un chico, pero hablemos ya de chicas de 16, por ejemplo. Tienen que saber, lo tienen que saber, tienen que respetarse a sí mismas, y no dejar que el hombre, la pareja, se le imponga, ¿no? O sea, que el cariño prime, que el sentimiento prime por encima de la piel, digamos. Pero ese es un tema que es personal, pero es mi propio punto de vista. Yo respeto a los demás, y las chicas, pues como le digo, el anticonceptivo está ahí en las farmacias. Y si deciden tomarlo, respeto su punto de vista. Los padres deberían también conversar con ellas, ¿no? ¿Qué hacemos con las políticas públicas? Porque ese sí es un tema de los congresistas, y sí es un tema que los índices de embarazo adolescente son absolutamente insoportables en el Perú, y no se pueden seguir manteniendo. Y en la selva es lo más grande todavía, ¿no? La selva es lo más grande, ¿no? Requiere de familias constituidas que no necesariamente son el escenario donde esas chicas están, o esos chicos están, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde están dispuestos a flexibilizar una mirada? Mira, yo he sido ministro de Salud, y como ministro de Salud, el programa de planificación familiar está ahí. Pueden llamar a la persona que estuvo desde Pañagua. Hasta creo que, no me acuerdo si Humalo Vizcarra, la mandaron a su casa a la doctora El Carpio, y la doctora El Carpio jamás fue convocada para darle instrucciones al respecto, delimitar ni nada, ¿no? Lucho, no fuiste muy en contra de la pílora del día siguiente, por ejemplo, fuiste uno de los más... Estoy hablando desde Pañagua hasta hace pocos años, era la misma persona en planificación familiar, es decir, uno puede tener sus ideas, pero el Estado es la eco... Pero no, porque con la repartición de la pílora del día siguiente, hiciste una campaña que tenía el derecho del mundo a hacerla, pero que afectaba a una política de Estado, ¿no? Es que aquí viene el tema. No hay ningún estudio en el mundo que haya demostrado que la distribución masiva de pílora del día siguiente haya reducido ni tasa de aborto, ni tasa de embarazo adolescente. Entonces, si no existe la demostración científica, ese producto no sirve para hacer una política pública. Tienes otros productos para hacer una política pública. Si tú tienes la demostración científica que no sirve para hacer una política pública y el Estado compra, solo estás favoreciendo al fabricante, a nadie más. Porque si a alguien, y le dije el otro día a Oscar Huerta, tú tienes un estudio que demuestre que sirve para política pública, ya, ok, ya pues me hallan. ¿Por qué se usan tantos países desarrollados? Bueno, miren, los sitios de distribución masiva han sido China, Suecia, Estados Unidos, me parece que Francia también. De europeos también, ¿no? Sí, y en los estudios no aparece que sirve para una política pública. Pero es verdad que tampoco tienen nuestros cíndices de embarazo adolescente y al final tampoco sabemos qué usó la chica. No sabemos si son preservativos, si se tomó la pílora del día siguiente o la del día anterior, ¿no? Los gringos tienen una organización sin fines de lucro que nunca ha venido a América Latina, que tiene 1% de embarazo adolescente. Y su trabajo es conductual. O sea, por ejemplo, primer mandamiento, nunca te quedes sola con tu enamorada en tu casa. Porque saben que el principal problema del embarazo adolescente es el acoso de los chicos. Y a veces es el acoso de otras chicas dentro de la escuela. Oye, todavía no tienes, todavía no tienes, conozco un caso, todavía no tienes. Finalmente, la chica estaba traumada por la presión de las compañeras de estudio. Y la llevan al especialista de Converse y esta doctora establece que ninguna de las que la presionaban habían tenido relación. O sea, hay una presión social y el Estado no... Digamos, ok, sí, acá está para las personas que quieren está esto, pero aquí también yo ofrezco... Esto es como, por ejemplo, una persona con dinero va, tiene un problema en su familia matrimonial, va y toma su terapia de familia. ¿Y qué le ofreció el Estado a la población humilde? Divorcio exprés. ¿Cuándo debía haber...? Sí, acá está el divorcio exprés, pero primero acá te damos cinco... Pero Lucho, recordemos que para el divorcio, que no es tan exprés, uno tiene que pasar por un centro de conciliación en el que se busca, no que las parejas se divorcien, sino que a ver si se pueden poner de acuerdo. Pero no es terapia de pareja. Bueno, pero tampoco es... Venga acá a divorciarse que les vamos a firmar el papel, al contrario, hay un proceso largo que hay que seguir. En el año 2005 se aprobó la ley, creo que 25-088, no me acuerdo del número, que incluía la salud mental en el CIS. No se ejecutó. No, no, ya está claro. Y recién ahora ha salido la ley de salud mental que presentó... Uy, ya metió más que al CIS y no hay ni siquiera suficiente psicólogo para atender a toda la población. Entonces, el problema es complejo, pero como yo he dicho siempre, si te baja una llanta, cambia la llanta. Pero no nos digas que hay que cambiar la batería. Entonces, quieres hacer las dos, a las tres, a las cuatro. Entonces, las políticas de salud hoy día tienen que tener, en un lado la verdad, ok, entonces yo hago mi política. Porque si no está la verdad en la realidad y la política va a fallar. Entonces, por eso es que tenemos una política que para... El problema está en eso que llamamos la verdad, ¿no? Porque a veces las verdades no son todas las que están verdades. Yo prefiero la realidad científica. Mira, si tú tienes que tomas una decisión basada en la realidad, tu política va a ser exitosa, va a ser eficaz, que lo que queremos es que le cambie la vida a la gente. O sea, todas las discusiones que hay en la cuestión pública son sobre eficiencia. De acuerdo. Y no sobre eficacia. Una pregunta rápidamente, porque no hemos hablado del tema de la corrupción. ¿Tienen propuestas coincidentes sobre este tema? Bueno, a mí como televidente, ¿no? Como siempre me ha sorprendido la casi nula responsabilidad que tienen los partidos cuando sucede un problema, ¿no? O sea, se lavan las manos, no, lo retiro del partido. Como que si eso solucionara, ¿no? No hablas sobre el propio partido. No, 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 estoy hablando de los partidos en el Congreso, ¿no? Entonces, se exoneran, se ponen de perfil. ¿Y cuál es lo más duro que puede pasarle al congresista, no? 120 días. 120 días. Que son como seis meses, ¿no? Y si es más allá, bueno, pues después de tanto trámite, esto que el otro. Pero nadie se responsabiliza y tampoco el que vota también se ha sentido estafado. Hay una responsabilidad también, pero que no está al tanto muchas veces. No hay ni 30, ni 60, ni 120, ¿ahí? Retirarlo. Fuera del Congreso. Retirarlo, ¿no? Sin eso de nada, que otro lombo no come otro lombo, ¿no? Fuera del Congreso. O sea, un... No, un congresista no puede tener falta síntica. No, yo siento también, eso estoy totalmente de acuerdo. A la primera que... Y luego, pues... A la primera que hace una barraba sancha o que tanto que hace... Pero una serie, ¿no? Sobre todo una que a una persona común y corriente de la calle le merecería la salida de su trabajo, le merecería... Así es. No puede ser que... Y la defensa de los pacientes que es más grave que la corrupción. Hay un maltrato constante y nosotros iremos con Cámar a tomar declaraciones. Eso me parece muy importante. Y a fiscalizar. Es muy importante. Hay un trabajo importantísimo que hacer sobre cómo se trata a un paciente en el Perú. Como decimos, la amabilidad y el buen trato ni siquiera cuesta plata. Ni siquiera cuesta plata. Cuando uno viene a la actividad privada, sabe lo que está está viviendo. A veces también, pero es que sí. Muchas gracias por estar con nosotros. No, a ustedes dos. La verdad que estamos interesados en su candidatura. Vamos a seguir escuchándolos. Y ahí hay un ejemplo. Una pareja que va junta al Congreso de la República. Junta no. Unida. Una diferencia. Ok, ok. Unida. 9 y 36 minutos. Unida. Unida. 2 y 3. 1 socia. Unida. 2 y 3. Ñ Ill Gearx. 2 y 3. 2 y 3. 3. Gracias.